Durante toda la mañana funcionó en la Plaza Prat la Feria del VIH, donde los funcionarios de la salud primaria de los cuatro SESFAM de Iquique, además de representantes del Servicio de Salud y las Oficinas de Salud Sexual, de Senda y OPD de la Municipalidad de Iquique, entregaron folletería con información, realizaron conversatorios breves con las personas y lo más importante, realizaron más de 30 test rápidos del VIH. Laura Schaffer, matrona del Departamento de Salud de la Cormudesi, se refirió a esta importante actividad que pretende educar a la población y evitar así que las cifras de las personas contagiadas sigan creciendo. Bueno, esta es una feria de salud enmarcada en la prevención del VIH, ¿cierto?, y de otras infecciones de transmisión sexual. En la feria estamos realizando promoción, ¿cierto?, de estilo de vida sexuales saludables y además estamos haciendo prevención con entrega de información, charlas de información y además estamos haciendo tomas de test rápidos en este minuto. ¿Aproximadamente cuántos test se han tomado? Llevamos ya un aproximado de 30 test rápidos hasta el momento tomados acá durante la mañana. Por su parte, la matrona Carolina Adones, referente del Programa de Salud Sexual VIH y ETC del Servicio de Salud, dijo que en Iquique ya se está aplicando el test rápido del VIH. Cada consultorio cuenta con personal calificado y un stock importante para que los iquiqueños se realicen el examen en forma gratuita. Bueno, actualmente nuestra comuna cuenta con los test que ya están entregados a todos los establecimientos de atención primaria, más personal capacitado que pueda tomar este examen. ¿Cuántos recursos, qué recursos o cuánto le cuesta al Estado o al Ministerio realizar, al Servicio de Salud realizar estos test? Bueno, estos test están llegando bajo, marcados en el Plan Nacional del VIH. Ellos vienen destinados a la población, esperamos el próximo año contar con una mayor cantidad. Son de acceso gratis a toda la población, independiente de la situación previsional, independiente si están o no inscritos en algún establecimiento de salud. Felipe Olave, gestor cultural e integrante de la Mesa Comunal de la Oficina de Salud Sexual de la Municipalidad, también participó en esta feria dando charlas y conversando con los jóvenes, contando su experiencia como portador del virus. Estamos acompañando a la Oficina de Salud Sexual de la Ilustre Municipalidad de Iquique, de la cual además soy parte de la Mesa Comunal a cargo de esta oficina, y estamos ahora entregando información que es fundamental para la población en materia de VIH e ITS, y a su vez están realizando la toma de este rápido que están iniciando ese proceso acá en nuestra ciudad. Finalmente, las profesionales de la salud invitaron a la comunidad a hacerse el test rápido del VIH para lograr la detección precoz de la presencia del virus. También llamaron a ser responsable con su sexualidad y adoptar las medidas de prevención al momento de tener sexo. Lo más importante es que se acerquen a sus centros de salud, al Videl, al Guzmán, a la Aguirre y al Centro de Salud Familiar Sur, consulten por el test rápido e inmediatamente, independiente de su previsión, van a ser orientados para la toma de este test en cada uno de los centros de salud. Lo mismo también en las caletas de San Marco y en la posta de Chana Vallita. Esta feria está dentro de las acciones que realizan los estamentos de salud de la región para educar y hacer conciencia que el VIH, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual son evitables si las personas son responsables, usan condón y tienen pareja estable y única.